Continuamos con más y nos quedamos en la ciudad de Funes. Allí estuvimos visitando amigos por siempre, estuvimos dialogando con María de Los Ángeles Cocio, con Tina, que siempre nos comenta, nos cuentan las actividades en que los chicos están participando. En este caso hay muchos talleres que ellos se están llevando adelante durante este tiempo, como es el caso en el Club Florida, y además nos adelanta todo lo que se viene en los próximos días. Está empezando el taller de folclore acá en el Club Florida, que, bueno, siempre reagradecido al Club Florida por abrir las puertas. Estamos de 5 a 6 de la tarde. Anterior estuvimos con el taller de plástica de 3 y media a 5 de la tarde, que hoy festejamos cumples, pero de los dos grupos, o sea, todos los miércoles últimos del mes hacemos el festejo de cumpleaños de los chicos que cumplieron en julio. Tan importante para ellos el día que llegaron a este mundo, que siempre es la idea festejar los cumpleaños el último día del mes, para que entren todos, así que re lindo. Siempre es motivo de festejo cualquier cosa, así que si no es un cumpleaños es el día del amigo y si no es ir a tomar mate a la plaza, a la casa de alguno de los chicos o donde sea. O sea, juntarse es lo principal para ellos y para nosotras, obvio. Ellos están muy entusiasmados, les encanta. Muchos talleres surgieron por ellos, o sea, porque ellos querían bailar o que muchos jugaban al fútbol. Después, bueno, surgió lo de natación, que se engancharon un montón de chicos. No, ellos felices con los talleres y hay mucha participación y no faltan nunca. O sea, tienen la asistencia perfecta. Bueno, los lunes tenemos natación en Nadando, agradecida a Gonza, porque también a través de este taller entramos a participar en las nacionales de natación, en las olimpiadas nacionales. Así que estuvieron en Marcos Juárez compitiendo Damián Vázquez y Damián Troncoso y trajeron medallas de plata y medallas de oro. Ahora quedó Damián Troncoso en las nacionales generales, que se juegan en San Fernando de Buenos Aires en agosto. Fútbol es en el polideportivo con el profe Cristian, igual que con natación es el profe Cristian. Estos talleres, aclaro, son totalmente gratuitos. Y ahora está puntero el equipo A y el equipo B ahí, va. No está puntero, pero está ahí. Así que tenemos una participación numerosa, o sea, en los talleres. En fútbol más o menos son 25, en folclore 14, en plástica también 14. Así que, bueno, recontentos. Y tenemos también lengua de señas. Primer nivel está los jueves de 16 a 17.30 y el segundo nivel de 18 a 19.30 con los respectivos certificados y, bueno, una muy buena asistencia de primer nivel este año.